A ver, un momento. ¿Qué están diciendo? El público lo está pidiendo. El público lo pide. ¡Ja, ja, ja! ¡Vijinos! ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vijinos! ¡No! ¡38.000! ¡044! ¡459.976! ¡Abre la cabeza! A ver, hay mucho... Nadie lo pidió. Hay mucho paño que cortar. Hay mucho paño que cortar. Nadie lo pidió. Nadie lo pidió. Porque, digamos las cosas como son. El público daba juguetón y pedía el beso a cada pareja que siguió. Sí, de hecho, con Cepu nos lo dimos como cuneteado, como que no fue y hubo que repetir. Sí, de verdad. Ahí lo tuvieron que repetir. Sí, sí, se enojó el público y ahí tuvimos que hablar de la galera. Ahí la madre dijo, te lo cedo ya, ven para acá. Y se dieron el piquito. Pero te quiero reparar en otra cosa porque es Simón. Terminó el piquito Cepu y dijo, bueno, ¿y dónde está el gobierno ahora? Presidente, ¿le hablo a usted? Presidente, le hablo a usted. No, pero espérate ya. A mí me lo pidieron ya. Después vamos a hablar con lo tuyo, pero por último te lo pidieron. A mí me lo pidieron también. Pero, Simón, a ti nadie pidió. Y por lo que nosotros acabamos de ver en ese backstage, un coqueteo previo a lo largo de las 27 horas con una canción que decía. ¿Por qué Leo Rey, arriba del bus, viniendo sentado con Simón en su rodilla, empieza a cantar? No, no, esa canción. Empieza a cantar, quiero ser más que tu amigo. Habiendo tantas canciones, quiero ser más que tu amigo, amigo. Simón, el país quiere escuchar. Y tu mujer también. No, espérate, antes de eso, además, perdón, perdón, me voy a parar para hacer esto. Uno se da unos piquitos ya, unos piquitos así, nena, ya. Pero, pero, pero Simón se lanzó, se lanzó. Pero, espérate, Simón hizo esto. Sí. Que esto es algo más que dar un piquito. Eduardo, vámonos. Esto es un coqueteo como con una caricia. Aquí cuando uno hace esto, hay algo más. Ya es demasiado. No, y se lanzó, se lanzó. No, 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 se lanzó, porque además, Simón fue a la búsqueda. Sí, sí. Y lo tomó de la cara. La búsqueda lo pidió. Se lanzó. Se lanzó. Ahora, pero, será. Era como, tenemos las cosas perfectas. No, ya, 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 ya tenemos el contexto. Te lanzaste. Claro, acá hay una malintención de nuestro cuerpo editorial y de... Pero no lo hiciste todo el diario, Simón. Sí, pero, 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 Kevin... Mira, mira, mira la cara, la cara de Eduardo. Mi cara reprobando esto. Y las manos de Leo. Oye, y... Y las manos de Leo, nadie ha reparado en eso. No, yo soy un hombre apasionado, si vamos a hacerle a usted una gama de la construcción. Mira, mira, mira. Pero, pero, espérate, es que, ¿puedo explicarle qué pasó, no? Porque están mostrando solo mi beso. Pero antes estuvo el beso de los payasos. Te agarró el beso de Agustín, estuvo ahí. También. Que le dio el pastelito, que agarró a beso a Ken, al fin que me doy. Mira, mire la cara de Eduardo. ¿Qué fue eso? No, la cara molestia. ¿Qué es esto? Porque... Pelotazo, mira, pelotazo. Ya había tenido yo que darme un piquito. No, no, nada contra Juan Pablo. Pudo ser peor. Pero... Pudo ser peor. Y ustedes saltan así. Sí, porque salió el pastelito. Era el momento. Pero salió el pastelito, hizo el beso, y después nos tocaba todo. Y yo agarré al dedo. Nos tocaba todo. ¿Qué significa eso? Nos tocaba todo. Y después la titoreta, simpaticísima, estupenda, gran personaje. Le agarró a Sammy Reggie. Calugazo también. Era como parte de un show. Repartir el calugazo. Claro, a mí me ponen ahí como que yo fui el único. Más no. Más no lo fui. Está bien. Es parte de un show y todos lo entendemos así. Pero cuando te lo piden, Pocimón. ¿Ves que nadie te lo pide? Es que la mesa digital es loquilla y rumpe nomás. Pues si no tenemos muela, nos volvemos locos. Y ya... No sé. No sé. No era la muela, nadie. No era la muela. Era el público, era el público. Era el público. Era el público. Era el público que lo piden. Nada. No veo problema. No veo problema. No veo, no sé. ¿Qué dijo tu mujer? A nosotros nos dijeron pocos minutos antes. Les vamos a hacer un agradecimiento a la mesa digital. Entonces ustedes los presentan. Y estábamos terminando una cosa y nos aparecieron. Sí, éramos locos. ¿Se tiraron? Tú tranquilita ahí, que después también queremos explicaciones de lo tuyo. De lo tuyo. ¿Por qué? Primera vez en la Quinta Vergara. Animas por primera vez. Y tu primer beso en la Quinta Vergara fue con Queraltú. Lo dice. Perdón, me lo dices. Lo queremos mucho. Es amigo nuestro. Yo lo adoro. ¿Pero por qué con Queraltú tu primer beso arriba de la Quinta Vergara? Quintas gustan los morenos y aquí tanto. No, 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 por eso. No, porque... ¿Qué culpa tengo yo que en el libreto Teletón soy el primero en salir con una dupla masculina? Bien. ¿Qué culpa tengo yo? Muy bien. Inclusivo, me gusta. Basta de estereotipos, sí. ¿Qué culpa tengo yo desde tu mirada prejuiciosa y me apuntas con el inversión? Yo solo estoy diciendo. Lo más chistoso es todo esto. Empiezan todas las parejas a salir, el público, besos, besos. Una cuestión que había quedado desterralla durante un tiempo. Supuestamente, pues se había acabado el beso. Te diste beso tú, se vio beso de este, todo. Sí, fue el festival del beso. Con Juan Pablo estábamos atrás y dijimos, bueno, nos van a pedir el beso, estoy seguro. Y Juan Pablo dice, sí, ya, qué bueno que es, ven, veamos. Y como vino un cómputo, entonces nos dicen, entren nomás. Y nosotros entramos, no nos presentaron. Entramos a acompañar a don Francisco que estaba con este chico español que cantaba, qué bonito. Y fuimos ahí al... Precioso, precioso. Canta, pero sigue cantando igual, Adrián. Adrián, ¿no? Adrián, sí. Y llegamos ahí, entonces, perfecto. Cómputo, comerciales. Entonces le digo, Juan Pablo, ¿sabamos? Porque nos teníamos que quedar ahí. Claro. Y presentar ya, no nos iban a presentar a nosotros, entonces nosotros presentábamos los que venían. Ya. Y cachamos que los micrófonos estaban abiertos, empezamos a animar a la gente. Empezamos a jugar con el público. Habíamos también cachoquetáner. Y el público empezó, lee el beso, en comercial. El beso. Dije, oye, ¿qué están diciendo? Yo no lo escuché, ah. Yo le dije. Yo le escuché en comercial. Y le digo, si son valientes, tírenlo al aire. Esa cosa. Ah, no lo dejaste, vale. Empezamos. Tú alionaste al público que eso sucediera. Sí. Lo dejaste en valentonado. Lo busqué. Solo quería saber eso. De hecho, él le explica. Ya, cuando vamos de pausa, ustedes tienen que decir esto, porque ustedes saben cómo es la... Es muy rico cuando el público reacciona. Así tan directamente, que es como estar hablando con una sola persona. A ver, quiero verlo, quiero verlo en cámara lenta, por favor, con atención. No, y después pones careasco, si es muy carepalo. A ver. A dónde vas. Ale, güey, güey. No, pero... Y Leo rey grabando. Ah, no, pero a ver, a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Leo está grabando. Mira la cara el peñado. Cochino. No, pero fue como funetear. No, pero no tienes el video completo. ¿Sabes que a mí me exculpa? No, pero fue como de helado. ¿Se lo vieron? Como de teleserie. Fue con Tuti. Oye, pero como Leo rey estaba grabando, quiero ese registro exclusivo. Llamemos a Leo. ¿A tu amigo? Sí. ¿A mi amor? No. Bruto. Oye, pero espérate, es que si está el video de la transmisión, donde se nota que yo tengo cierto dolor dentro. Hay que ver este video. Fue el tercer intento. Yo el primero iba y me dio risa. El segundo iba, con... Sí, era una pasión, pero iba y igual me dio risa. Y fue el tercero ya que nos dimos el piquito. No, pero fue... Pero fue piola. Pero fue piolita. No fue como el decimón. Es verdad. Que el decimón fue como con ganas. Pero a ver, ¿qué le pide? Si yo soy un salvaje por naturaleza. Soy un hombre muy sexual. Yo soy un hombre muy sexual. Pero yo le doy una buena explicación para esto. Porque mi amigo en los grupos, ¡ay! El beso. Y dije, imagínate, se lo daba a una chiquilla, tenía que dar explicaciones. En la casa, a cambio, uno está segura de su sexualidad, se lo daba. Bueno. ¿Qué explicaciones tengo que dar? Había un colega que estaba preocupado porque lo empezaron a paquear. Sí. Ah. Perdón, perdón el verbo. ¿A quién? No es un verbo adecuado. ¿A quién? No empezaron ahí a... ¿A quién? ¿A quién? Voy a dar pistas, voy a dar pistas. Entre nosotros, ya. Voy a dar pistas. Se peina como desordenado. Se peina como desordenado. Ah, todos más peinados. ¿Se come revuelto y a la copa? Así por ser. ¿Se come revuelto y a la copa? Bueno, ya no le gusta estar hablando del otro. Sí. Sí, a Daniel fue salido. ¡Daniel! No estaban ahí. ¿Qué pasó ahí? Daniel me dice... ¿Con quién le tocó a Daniel? Con la Angélica Castro, no. ¿Con la Angélica? No, con Karen. Con Karen. Porque hizo la misma técnica de Simón. ¿Cuál? La manito aquí. Ah. Entonces... Eso implica más ganas. Alguien subió una foto. Más intencionalidad. Sí. Alguien subió la foto de él y le pusieron, ven pa' acá. Como que él le tocó a hacer. Ah. Entonces... Como de mi cuello. Le daba una connotación distinta. Entonces Daniel me dijo, me mirá. Dije, no sé, yo me besé con Keraltodo, yo no... Yo me he entrado. Yo no... Pero te quiero saber qué te dijo la... No, no quiero saber qué te dijo André. Quiero saber qué te dijo Alma. Que Alma tiene siempre unos comentarios extraordinarios. La hija es Alma. Me hizo así. Papi. Papi. Así como, qué decepción. Papi. Así como... Y ahí ahora quiero saber qué te dijo André. Cuando ocurrió esto, yo entro en un chat que tenemos con unos amigos nuestros. De Peyo Fuentes también. El chat se llama Los Fuentes. Los Fuentes. Dos familias de Peyo Fuentes. No. Los memes. Los gif. Gif. Stickers. De toda la violencia y de todo. Bromas. Que si en los próximos encuentros va a venir Juan Pablo también o no. Lo van a incluir en el chat. Que uno de los hijos Juan Pablo se parece a mí. Si a mí lo que más me molesta es que mira, ya son las 9.20 y Juan Pablo no se ha adignado en llamar. Nada. Yo también estoy indignado. Y tú quiero saber tu último mensaje. Porque Leo tiene apagado el teléfono a las 2.19 am. Era una rabia. Bueno, está durmiendo. Me está dejando el piso. Leo, si me estás viendo, contéstame. Pero yo quiero saber el último mensaje que te mandaste con Leo Rey. No, lo mandamos en el grupo que tenemos de la mesa. Oye, pero espérate. En cambio, cuando nosotros con Cepu todavía no estamos escribiendo hasta ahora. No, 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 por favor. El sticker. El sticker del beso. A mí me han mandado stickers de todos los besos. Oye, pero ¿y el de la Mari? Ah, qué raro. Ah, qué raro. ¿También se habla con el hueso? ¿Fue con Cepu? No, yo después te vi con Pancho también. ¿Fue con Cepu? A ver. ¿Con el que pasara? Quiero que, por favor, revisemos. A ver, veamos ahí los anales del... Pero, los anales. Yo quiero hacer una diferencia entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque a mí me súper pidieron el beso. ¿A mí me lo pidieron? Más, cuando me lo di, la quinta no quedó conforme. Hubo pifos. Y me tuvo que dar otro. Porque se dieron un piquito más fome. A ver, yo no lo vi. Que chuparon clavos. Yo quiero ver. Yo vi, yo vi. Yo vi el nombre de noticias. Y por eso, oye, va Nuña acá, un hombre de noticias. Y ya tú sabes. Sí, claro. Roberto Cox, un hombre de noticias. Y ya tú sabes. Le pregunté a los cagunes farandaleros, Roberto. ¿Puedo decirlo así? Es guapo. Guapo. No, mentira. No, descartó todo. Me están inventando una fama que yo no tengo. ¿De qué? ¿De qué? Ponme al día. Y es la última vez que había salido con la Yamila. Él se acogió a la vieja técnica del negá. Negá, negá, negá. No sé. Video del piquito de la señora aquí presente con cinco hijos. Sí, sí, sí. La primera presentación. Perfecto. Ah, pero igual se lo vieron bien. No, ese era la gente ahí. Ahí lo aceptó. Ah, ese es el que aceptaron. Ese fue el segundo. Sí. De nuevo, de nuevo, por favor. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Oye, la Mari se ve estupenda. Ah, estupenda. La gente lo superpidió. Sí, es verdad. De hecho, uno de los más... Hubo un beso que no se concretó. Es más, llamó a su señora. Con ese color de labio, además, amiga. Perfecto. ¿Viste? Sí, te lo cedo. ¿Ahí sí? ¿Por qué no? Claro que sí. Sí. ¿Te reconozco que el primero estuvo penca? Sí. Lo reconozco y la gente ahí lo voy a pedir. ¿Pero qué tiene el primero? ¿Se puede ver el primero? El primero fue como... El que estuvo fome y qué. ¿Qué le pasaba al primero? ¿Por qué fue fome? No, porque el primero fue como, no, porque con Sepo ahí yo no sé. Te corrió la cara, te corrió la cara. No conozco a la señora Sepo. Es simpática. Es muy buena onda. Me tinca muchísimo. Él es adorable, muy amoroso. Llamó a la señora y nos hablamos del piquito antes, entonces no teníamos nada preparado. Y cuando salimos, bueno, un hombre serio. Eso, ¿se habla del piquito antes? Nosotros no hablamos antes. Digamos las cosas también como son. Porque yo sé que hay gente que le molesta este tipo de cosas y hasta de generado han puesto algunos bots en redes sociales. Si la gente está pidiendo el beso, el beso, el beso, uno tiene dos opciones. O te da el piquito o que es de tonto grave forever. Claro, es un juego. Porque podría empezar a decir, disculpen, estimado público, pero el tiempo ha cambiado y te pones como un niño peculiar. Es que es difícil la situación. Te pones como un niño peculiar ahí. Niño peculiar, claro. Niño peculiar. Es verdad, es un juego. Es un juego. Es un juego. Y además, te voy a reconocer que en el piquito uno no alcanza a sentir nada. No. Habla por ti. A menos que sea con las manos. Es que iba a reparar en lo que tú estás diciendo, nena aguda. Porque efectivamente con las manos ya la cosa, como dicen en el campo, cambia. Porque uno siente la temperatura, como el calor de la persona. Mira, ahí va. Ahí va. No, no, no. ¿Sabís que nadie lo está pidiendo? Nadie lo está pidiendo. Ponte la mano aquí. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Te lo van a dar de todas maneras. La gente nos va a cambiar. Estamos en horario matinal. Hombre, ¿cómo van a estar dando un beso? Como si tuviera algo malo un beso. Mira, primero acérquense sin mano, sin mano. Quiero sentir tu mano. Pero sin mano. Wow. Sí, fue distinta. Yo no había sentido, es como que tiene un don. Sí. ¿Alguien también quiere? Yo también. Yo puedo saber. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo siento que tiene eso. Las manos de Simón tienen como un magnetismo. Sí, tienen un magnetismo especial. Bueno, Jesucristo sanaba con las manos. Ahora eres Jesucristo. Oye, que se creyó el cuero. Ahora es de, ya no es ni de viña, es de Nazaret. Quiero hablarles a ustedes. Es que están en casa. Tengo el poder de la mano. Elena. Mira el rating como sube. Él, el sanador. Elena Dresen. Diga. ¿Te ha tocado alguna vez darte un piquito con alguien en pantalla? Sí. ¿Con quién? Ay. Simón. ¿Con quién? Hace mucho tiempo. No, pero deep. Una vez me di un piquito con Fabricio. Ah, bueno. Está ahí callada. Oye, lo bueno es poco. No, y cuestionando. Me dijo, ve, chuchuca, ve. No, yo no dije nada. Yo dije que con las manitos es distinta la sensación. Igual hablar de piquito con Fabricio. Hola, hola, hola. Con eso me retiro. Oye, a mí mi primer beso en la Teletón fue con Eduardo Fuentes. ¿En serio? ¿Contigo? ¿Verdad? El primer piquito en la Teletón fue con Eduardo Fuentes. Pero bueno. Triste espectáculo. Ya no hablemos más de piquito. Hablemos de humor. ¿Verdad, Kiki? ¿Verdad, Kiki? ¿Verdad, Kiki? ¿Verdad, Kiki?